¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para este tema, tus profesores esperan que aprendas a identificar los aspectos de la cultura y de la vida cotidiana del pasado y valorar su importancia. Para ayudarte con tu tarea, te guiaremos a realizar tus actividades. En la primera actividad, te pide que escribas las diferencias entre las concepciones sobre la guerra de los pueblos mesoamericanos y los españoles. Para eso, tienes que leer el texto completo que se encuentra en las páginas 100 y 101 de tu libro. En la segunda actividad, te pide que realices un debate sobre las condiciones que favorecieron la conquista de los mexicas y cuál de ellas influyó más para facilitarla. Checa la página 101, te pone unas condiciones que puedes considerar para realizar este debate. Recordemos que un debate es un acto de comunicación en la que dos o más personas opinan acerca de un tema y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones. La tercera actividad es que toda la información que obtuviste la vas a organizar en un diagrama como este, en el cual explicarás las principales causas que determinaron la conquista de Tenochtitlán. Este se divide en tres partes, hipótesis, evidencia y respuesta. En cada uno de ellos te indica lo que debes escribir. La primera actividad te pide que realices una entrevista a tus familiares sobre el origen de las recetas de la comida tradicional mexicana. Antes, quiero mencionarte que muchos alimentos o bebidas como el mole, la barbacoa o el roncope, así como una variedad de dulces típicos, surgieron de las cocinas de los conventos y perduran hasta nuestros días, dándonos una identidad nacional. Para seguir con la actividad, te recordamos que la entrevista es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más personas, el entrevistador y él o los entrevistados, con el fin de obtener una información o bien para conocer la personalidad de alguien. Aquí te ponemos un ejemplo de cómo realizar tu entrevista. Uno, menciona algún guiso que consideres típico o tradicional. Dos, ¿cuáles son los ingredientes que componen este guiso? Uno, lo ves, todo fue muy fácil. Te recomiendo que pongas atención a estos detalles que puedan complicar tu tarea o confundirte. Por eso, te daré tres consejos. Primer consejo, para poder realizar tus actividades, puedes consultar otros libros que te servirán de apoyo. Segundo consejo, debes ser preciso con las preguntas que realizarás en la entrevista. Tercer consejo, no te desesperes. Ten paciencia al momento de realizar tu trabajo. Por último, también te recomiendo que consultes los siguientes libros que podrás encontrar en tu biblioteca pública y que facilitarán tu tarea. Y para que puedas tener mayor información del tema, te sugirimos estos libros. La cocina mexicana, con la asignatura topográfica 641.5972, C62, volumen 1 y volumen 2. Gastronomía de las fronteras, del autor Jorge Mejía Prieto, con la asignatura topográfica 641.5972, M44. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Somos tus bibliotutoras, Berta y Rosa. Nos vemos pronto.